Quan Chi no te va a ayudar. ¡Ana Wanchuko! Es posible huir de Quan Chi, Kitana. Yo puedo ayudarte, como Bi Han me ayudó. Te acercaste demasiado a Bi Han. Las emociones te corrompieron. Las emociones me liberaron. No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí. Pero tú disfrutas con esto. Me gusta. Ya no soy una víctima. Sé a qué te refieres. Pero uno no se reivindica así.